La Academia Americana de Ostalmología, todos los años y recién pasado la pandemia, de manera presencial, ha recibido todo el mundo con más de 10.000 oftalmólogos reunidos bajo un mismo techo. ¿En qué se ha basado el éxito de este evento? Y hay que dividirlo en las diferentes especialidades. Primero, porque tenemos un salón de exhibición con toda la última tecnología, la más moderna, la más actualizada, tanto en gotas como láseres, microscopios, imágenes y nuevos conceptos en el tratamiento de las diferentes patologías de lodo. Por ejemplo, en la retina, el babismo, los biológicos, los anti-VEGF, el AILIA, el BABISUSIMAR, el RANIVISUMAR. Estas gotas que no son gotas, sino inyectables que van a la cavidad vítrea, le dan una esperanza al paciente con degeneración macular de no perder la visión. Y el babismo, sobre todo, ha permitido que las inyecciones, en vez de ser mensuales, ya puedan ser cada cuatro meses. Tenemos entonces también diagnósticos de enfermedades maculares sumamente sofisticados. Son aquellos que nos permiten ver la circulación de la mácula, el angioplex de la SAIS, o tenemos el OCT de los Ironwood, o tenemos el Optos, que son cámaras fotográficas que nos dan toda la imagen de la retina periférica. La cirugía de retina ha ido reduciéndose de tamaño. Empezó el calibre 20 cuando yo era presidente. Lajamos a 23, ahora estamos en 25 y 27. Y podemos operar una mácula, una fobia que apenas tiene 250 micras de diámetro y pelar membranas limitantes internas con altísima precisión y predictibilidad. Pasemos entonces a la cirugía de catarata. La cirugía de catarata que hoy día ejercemos, y nada se parece a la que teníamos hace 40 años. Hoy día el paciente se opera no solamente para ver mejor, sino también para eliminar las gafas, tanto para la visión intermedia y cercana. Y la facua de musificación o la cirugía M6, que ha sido la tradición durante muchos años, nos dan una seguridad del 99% de éxito, con muy pocas complicaciones y una predictibilidad en los cálculos de los lentes intraoculares fantástica. Podemos medir la longitud axial, la topografía de la córnea, y garantizarle al paciente que va a quedar sin gafas, de lejos, intermedio y de cerca, si así lo desea. La tecnología de los lentes multifocales, los de foco extendido, llamados IDO, y los monofocales con correcciones históricas, es decir que además de que no eliminan las gafas hipermetropias, no eliminan el astigmatismo, ha de revolucionar la tecnología del futuro. Y están dentro de los planes de la mayoría de los países que tienen salud universal. En el glaucoma pasamos un día maravilloso hablando solamente de los nuevos dispositivos llamados MIPS, o MIPS, ahora MIPS, es decir que tenemos tratamiento de la malla travesculada, de los canales colectores, valvulados, tenemos dispositivos que introducimos en el canal de Schlem, como es el GAD, válvulas como son la Bar Belt, la AMED, que nos permiten garantizar un control de la presión, y una serie de innovaciones que están haciendo en estos momentos investigadas, que están rompiendo con el hito de la cirugía y el tratamiento del glaucoma. Y la número uno tiene que haber sido la SLT. Antes empezábamos el diagnóstico del glaucoma con el tratamiento con gotas, hoy empezamos, hecho el diagnóstico, con el tratamiento de la SLT. Y la SLT le permite no solamente bajar más la presión, sino que pasan hasta seis años sin tener que usar medicamentos, y cuando lo llegan a usar, tienen mejor control de la presión intraocular. En materia de niños, en el desarrollo de terapias, para aquellas condiciones hereditarias que pensabas que no podíamos curar, hoy día podemos inyectar virus con el material genético apropiado para que las personas puedan resolver su situación. Tenemos también en el manejo de ciertas enfermedades que antes no tenían solución, como corneas, escaseces de tejidos. Hoy día, el trasplante penetrante completo es raro. Aquí en Estados Unidos, el 60% de las queratoplastias son lamelares. Dimec o DSEC, o trasplantes endoteliales, o ahora más recientemente, la introducción del CARES, que son implantes de colágeno, para corregir las anomalías de la superficie colmeal causadas por ectasias como el queratocono. De manera que es una especialidad que está rápidamente creciendo, cambiando, y lo que estamos experimentando en esta academia ha sido un compartir generoso de toda esta tecnología para el mundo entero. Nadie se va aquí con el cerebro vacío, lleno de suerte. No más no pueda de las cosas que hemos aprendido durante este evento en San Francisco.